Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. En conferencia de prensa anunciaron la creación de la primera cooperativa de emprendedores, comerciantes y empresarios del Paraguay. Estamos muy contentos hoy desde la Cámara de Comercio de recibir a colegas nuestros, en este caso esteños de Ciudad del Este, para concretar un gran sueño que tenemos hace tiempo y luego de esta pandemia surgió esa idea tan necesaria para nosotros de crear la primera cooperativa de emprendedores y comerciantes y empresarios del Paraguay. Es grande nuestro sueño, pero creo que se está por concretar el 14 de noviembre. Tenemos la Asamblea Constitutiva, ya tenemos un nombre, el nombre es hermoso, se llama Impulso, para darle impulso a todos los comerciantes del Paraguay, a todos los emprendedores, necesitamos ese apoyo. Hoy vimos que con la pandemia nos enseñó que tenemos que estar más unidos, que tenemos que tratar de ayudarnos entre todos. Y la mejor manera es la unión que vamos a tener con todos los gremios. Damos hoy la bienvenida a nuestro compañero, el presidente y también representante de la Cámara de Comercio de Empresarios de Ciudad del Este. Todo esto nació a partir justamente de la pandemia, que siempre las cosas malas eventualmente traen cosas buenas. Y para nosotros fue como un despertar de tener que formar nosotros nuestra propia cooperativa y nuestra propia fuente de financiación y capacitación para los emprendedores. ¿Y por qué los emprendedores? Los emprendedores, señores, son aproximadamente 900.000 unidades productivas que tenemos dentro del país. Son los que mueven la economía, desde el mediano que tiene 15, 20, 25 funcionarios, hasta la persona que tiene un puesto de venta de comidas rápidas, que tiene uno o dos empleados. O inclusive en algunos casos hasta funcionan solos, pero son los que se animan a crecer y son los que se animan a progresar en la vida. Y esa es la gente que mueve la economía, esa es la gente que mueve el país. Y después de eso viene toda la cascada de beneficios para el Estado, los impuestos y un montón de cosas. Pero si no se le fortalece a esas 900.000 unidades productivas, este país posiblemente no pueda crecer a la velocidad que tiene que crecer, porque esto es un país inmensamente rico. Es un país que tiene todo el potencial para ser un país de primer mundo. El problema es que nosotros no entendemos todavía que tenemos que juntarnos para ser fuertes. Y por eso nosotros habíamos hablado con varias asociaciones, varios gremios, varias cámaras, para que esta cooperativa nazca fuerte. Tenemos que crecer juntos. Se pretende con esto ofrecer créditos que generen oportunidades y permitan que las ideas de negocios puedan hacer crecer a los comerciantes de frontera.